¿Qué deberes tiene Pedro Sánchez? Bueno, la verdad es que tiene bastantes y tiene grandes retos por delante y también es cierto que ayer nos dio poquitos de detalles de cómo los va a afrontar. Tiene por delante la cuestión más puramente económica, que además va a tener muchas limitaciones dado que están aprobados los presupuestos del Partido Popular, que son los presupuestos hechos poniendo en el centro más los intereses económicos y de los mercados que los de la ciudadanía. Tiene por delante desarrollar políticas sociales, también poniendo a la ciudadanía en el centro y por supuesto la cuestión territorial, que es un reto fundamental, que además llevamos arrastrando ya demasiado tiempo y que habrá que afrontar de la manera contraria a la que se ha hecho hasta ahora, a través de la democracia y de la polarización. ¿Ustedes van a reclamar algún puesto? Yo creo que lo importante y lo que tenemos que hablar hoy, lo prioritario, digamos, es echar a Rajoy de la Moncloa. Y al Partido Popular en su conjunto, hasta los jueces han dejado claro ya que es una organización corrupta, que es una organización diseñada para llegar a las instituciones y llenarse los bolsillos del dinero de todos y de todas y que eso debe ser lo prioritario, limpiar nuestras instituciones, volver a legitimar nuestras instituciones, a dignificarlas y a partir de ahí, pues como decía, evidentemente se abre un escenario distinto, un escenario en el que habrá limitaciones, pero en el que también habrá oportunidades. Veremos a partir del lunes cómo se van desarrollando las cosas, por qué proyecto apuesta el Partido Socialista, pero yo creo que hoy de lo que hay que hablar es precisamente de eso, de que al fin se va Rajoy. Disculpe un instante, porque creo que está hablando la vicepresidenta, Soda, ya sea de Santa María. Escuchamos en directo. Dígame. Pues exactamente igual. Yo creo que cuando uno ha trabajado siete años muy intensos y ha conseguido sacar a tu país de la ruina y colocarlo donde está hoy, aunque queda mucho por hacer, pues bueno, uno puede mirar atrás hacia lo que ha hecho y ver que ha cumplido con su deber. Porque ayer era el debate del señor Pedro Sánchez con los que le van a apoyar y los van a seguir en este gobierno si logra los votos de 84 escaños. El debate de Mariano Rajoy fue por la mañana, el debate por la tarde era el señor Pedro Sánchez, al menos que ese trabajo ya lo hiciera él. ¿Hay la posibilidad de que el señor Rajoy cambie de opinión hoy? Yo no entiendo, pero es que me están... Están preguntando dos a la vez y así, difícil. Es que no me puedo mover, entiéndanlo. Es una sensación la que me han quedado ustedes de una claustrofamia absoluta. Tenía una señora echada a la espalda, literalmente. La verdad es que la escena es curiosa. Está toda rodeada por micrófonos y periodistas. Díganme, a ver, una pregunta más. ¿Había alguna posibilidad de que Rajoy cambiara de opinión hoy? Yo creo que ayer ya respondimos a esa pregunta. Bueno, pues no va a dimitir por si alguien todavía tenía eso en la cabeza. Rajoy va a pasar por el trance de ser destituido, el primero en democracia. Estamos en directo con Nago Alba. Enseguida se tiene que ir al hemiciclo, pero sí le quiero preguntar por esa escena de la ausencia de Rajoy que ahora Sánchez de Santa María estaba disculpando. ¿Usted lo entiende? Yo creo que sigue siendo parte de esa convicción que tiene el Partido Popular y Mariano Rajoy de absoluta impunidad y que también quedaba reflejada en su discurso de ayer por la mañana, en el que nos decía básicamente todo lo de la corrupción es mentira, pero en cualquier caso aquí todo el mundo es corrupto. Entonces lo que tenéis que hacer es elegir entre el caos o yo. El problema es que lo que él llama orden es corrupción y lo que él llama caos es democracia. Pero la sensación que da es esa, de absoluta irresponsabilidad porque se cree impune e intocable ante cualquier cosa, que yo creo que es lo que reflejó luego directamente no apareciendo ahí a escuchar lo que el resto de fuerzas políticas tenían que decir de él. ¿Ustedes quieren elecciones pronto o prefieren que esto discurra, a ver qué tal funciona? Bueno, yo creo que lo prioritario es lo que decía antes, redignificar nuestras instituciones y dejar claro, demostrar que hay otras formas, que hay otros proyectos políticos y que en general se puede hacer política de una manera distinta, que hay que hacer una clara apuesta por una serie de iniciativas que además iban atascadísimas en el Congreso durante demasiado tiempo y que eso debe ser lo prioritario. Y a partir de ahí pues veremos cómo marcha y veremos cuándo hace falta que se convoquen unas elecciones. Pero yo creo que lo prioritario es, por un lado, sacar ya al Partido Popular del Gobierno y por otro empezar a apostar por otras políticas diferentes. Nahualba, diputada de Unidos Podemos. Esquerra Casco. Esquerra Casco, bye.